Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural, las instalaciones del club, bueno, ha arrancado la temporada de Pileta, estamos con Ezequiel Peralta, ¿cómo te va Ezequiel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno Ezequiel, bueno, el nuevo desafío aquí en Sociedad Cultural, recordemos que a la gente que estuviste en Atlético de Santa Rosa, y bueno, este año venís a Sociedad Cultural, arrancá con todo lo que es Pileta. Sí, arrancamos la temporada de Escuela de Verano, arrancamos hoy, tenemos de martes a viernes, de 9 y media a 12 y media de la mañana, con la Escuela de Verano, después a partir de las 3 hasta las 8 de la noche, tenemos Pileta Libre, y bueno, hemos arrancado con todo, con Pileta. Bueno, recordamos a la gente que sos de Córdoba, te vas a venir a vivir acá, a La Para. Sí, sí, me vengo a vivir acá, a La Para, seguramente en enero, medio de enero, ya me voy a mudar definitivamente para acá. Ezequiel también va a estar cargado de distintas actividades, después vamos a hablar también, pero bueno, contanos un poquito, en enero se vienen más cositas en Sociedad Cultural, aparte de la Pileta, más beneficios. Sí, en enero arrancamos con el gimnasio, donde vamos a tener recuperación de lesiones, prevención de lesiones, entrenamiento funcional, entrenamiento adaptado, musculación, va a ser bastante completito lo que vamos a hacer, y le vamos a sumar entrenamiento funcional acá en el predio, donde vamos a trabajar aqua gym, y entrenamiento también en las Piletas por la noche. Bueno, ¿cómo encontraste La Para? Bueno, viniste hablando bastante con Denny, bueno, finalmente pudiste, podés venir nuevamente a la zona. Sí, hace bastante que venimos hablando con Denny, me hicieron una prueba puesta bastante linda, y bueno, siempre venir a los pueblos es lindo trabajar, porque se trabaja tranquilo y cómodo, así que bueno, aprovechamos y nos venimos para acá. Bueno, Ezequiel, le decían muchísimas gracias, sí. Espero, bueno, tener la mejor de la suerte y que me acompañe un poquito de eso, ¿no? Ezequiel, de Desearte lo Mejor, aquí en Sociedad Cultural, aquí en La Para, y bienvenido, y bueno, más adelante estaremos para cuando inicien las nuevas actividades aquí en el club. Dale, sí, sí, cuando vos quieras te llegas y nos esperamos a todos.